Afición, equipo técnico y futbolistas se han estado preparando durante toda la semana para el partido y está el ambiente que podría cortarse con una tijera. Hoy vienen al estadio con un plus de energía en sus baterías. Nadie quiere decepcionar a nadie y las expectativas del encuentro están por las nubes desde hace ya tiempo. Menudo partido nos espera. El rey ha muerto. Larga vida al rey. FIFA 23 marcó el final de una saga de dominación futbolística dentro y fuera de los terrenos de juego, pero esto no ha acabado. EA Sports FC 24 es el sucesor legítimo y ahora busca reclamar ese reinado, ostentando su corona otro año más. ¿Qué novedades trae esta entrega con respecto a los FIFA? ¿Llega el juego en modo killer como Bellingham al Real Madrid o cae lesionado a principios de temporada? Te contamos cómo hemos vivido este saque de puerta de EA Sports FC 24 en nuestro análisis. Empecemos por una de las grandes bazas de la saga durante toda su historia, las licencias de equipos, ligas y demás competiciones. ¿Ha afectado la separación con la FIFA a uno de los caballos ganadores de EA Sports? Pues lo cierto es que EA Sports FC 24 hace gala de unos cuantos números que tranquilizarán a los fans. En esta nueva entrega encontramos más de 700 clubes, 30 ligas y más de 100 estadios que acogerán a un total de 19.000 jugadores y jugadoras reales. La gran novedad en este aspecto es la incorporación de más ligas de fútbol femenino, que sigue creciendo de forma imparable. Por fin podremos disfrutar de la Liga F española tras su ausencia en FIFA 23, al igual que la Bundesliga dentro de esta división. En términos generales no falta nada, salvo algunas selecciones nacionales como Brasil, que sigue dando problemas de derechos de imagen, o equipos italianos como el Napoli o el AS Roma. En materia de modos de juego no queremos aburrirte demasiado, ya que EA Sports FC 24 incorpora una serie de añadidos que no pasan del interesante. Carrera y Carrera Manager reciben novedades humildes que se apoyan en una de las incorporaciones jugables más destacadas, los play styles, con los que personalizaremos a nuestro jugador más en profundidad mientras disfrutamos de otros extras. Nueva cámara de enfoque, cinemáticas como la entrega del Balón de Oro, posibilidad de contratar a un agente, mejoras en las preparaciones a los partidos y opciones tácticas ampliadas, son varias de las propuestas de EA Sports para actualizar estos modos. Para clubes y Volta a Fútbol encontramos poquito que sea verdaderamente nuevo. El crossplay es el gran titular para esta entrega, algo que ha tardado en llegar, pero que agradecemos. Básicamente, los jugadores de PS5, Xbox Series X y S y PC podrán medirse las caras entre sí, al igual que los de PS4 y Xbox One. Que Volta no cambie en absoluto es un buen reflejo de lo que es EA Sports FC 24. Supone una bajona no experimentar más. No hay cambios drásticos en modos de juego, ya que el equipo de desarrollo ha buscado convencernos mediante otras vías, la jugabilidad y el aspecto técnico. ¿Sería osado decir que el gameplay de EA Sports FC 24 se siente muy similar al de FIFA 23? De ninguna manera, pero es cierto que hay cambios que nos han gustado y pequeñas vueltas de tuerca que se agradecen mucho. Toca hablar en profundidad de los play styles, atributos especiales que nos recuerdan a lo visto en juegos como NBA 2K24 y que añaden habilidades potenciadas a los jugadores de la élite del fútbol mundial. Hay una buena cantidad de ellos y brindan nuevas posibilidades dentro del campo. Estos estilos de juego se aplican durante el partido en el momento para el que estén dispuestos. Vinicius Jr. cuenta con paso rápido, que le hace acelerar aún más rápido en los sprints explosivos. Haaland ostenta el acrobático para hacer voleas increíbles y así una larga lista de jugadores y play styles diferentes. La realidad es que tampoco hemos notado un cambio drástico en este apartado en partidos normales, pero sí a la hora de personalizar a nuestro jugador en modo carrera y Ultimate Team o en clubes. Este ajuste permite desarrollar sus capacidades de una manera más personal. Y hablando en términos de gameplay puro, sí que encontramos añadidos que nos han convencido por completo. El pase de precisión es fantástico y una vez empiezas a tenerlo en cuenta apenas usas el pase al hueco normal. Esto se ejecuta manualmente con el joystick derecho y pulsando R1 más triángulo, lo que permite es dar pases al hueco con una fuerza mejor calculada y en la dirección que nosotros deseemos. Además, también se le puede dar rosca con L2. Esto genera auténticas genialidades sobre el terreno de juego y ofrece muchas posibilidades en el ataque que se entremezclan con el sprint controlado que se ejecuta con R1 para cabalgar a una velocidad más reducida a cambio de una mayor precisión en la conducción del esférico. Lo de correr por la banda se sigue llevando, pero el nuevo sistema Accelerate 2.0 añade más arquetipos a las cabalgadas laterales para que defensas y atacantes se sientan más realistas en este aspecto, que siempre genera comentarios entrega tras entrega. Y esto nos lleva a los porteros. Estos cuentan con nuevas situaciones de parada que generan diferentes situaciones al bloquear disparos. En general, los guardametas tienen un papel destacado, aunque hemos seguido experimentando algunas cantadas extrañas, por decirlo de alguna manera. Valorando este apartado en su conjunto, la simulación jugable que realiza EA Sports FC 24 alcanza un nuevo nivel en su búsqueda de la perfección, si es que eso existe, y algunos de los nuevos juguetitos introducidos nos han dejado con un gran sabor de boca. Sí, sí, vamos tirando a león. Podríamos decir que el grueso jugable de este juego es casi calcado al de FIFA 23, pero hay que ver las aberturas para colar los pases de calidad y sus novedades son muy acertadas en este punto. Aunque EA Sports FC 24 estrena nombre, por lo que más se hace notar esta nueva entrega es por su apartado audiovisual, empezando por su imagen y presentación, por unos menús y una interfaz rediseñada que lleva por bandera la simplicidad y el minimalismo. Adiós a las cuadrículas, hola a los listados. El juego presenta un aspecto que se siente fresco y renovado en esta materia, que no solo vemos en el menú principal, sino también en forma de atajos en UT o en las propias pausas entre partidos. Todo es mucho más visual, aunque nos hubiera gustado que el equipo al mando arriesgase más en los menús de plantillas que permanecen iguales. Sea como sea, la nueva imagen va mucho más allá de la interfaz y la presentación. Y es que la tecnología Hyper Motion V consigue unas mejores animaciones y representaciones físicas de los jugadores y jugadoras. El motor Frostbite, que tanto ha hecho destacar a la saga Battlefield, realiza un estupendo trabajo a nivel gráfico que se nota especialmente en los inicios de partido y repeticiones. Porque EA Sports FC 24 quiere que nos sintamos como si viéramos un partido de fútbol real. Para ello, se utilizan nuevos inicios de partido en donde vemos a los jugadores recibir charlas de los entrenadores, que siguen teniendo cuerpos poco logrados. También los vemos calentar, escuchar el himno, etc. También se han añadido cinemáticas en donde nos convertimos en el árbitro cuando toca sacar una tarjeta o establecer un tiro de falta. Esta vista en primera persona es una chulada. Y esas técnicas repeticiones de golazos usando la Hyper Motion se suman ahora acciones centradas en las paradas de los porteros. Otro ejemplo de inmersión se produce en los menús de pausa. Ahora vemos highlights del partido, como los jugadores pasan por el túnel de vestuarios y más. Por último, también se suman nuevos overlays, estadísticas virtuales que se muestran durante el partido, señalando las posibilidades de victoria de cada equipo, los disparos a puertas más recientes o su grado de acierto o el de cansancio. Podríamos llamar a esto pijadas y ciertamente no dejan de ser añadidos anecdóticos, pero estos dotan de espectáculo al juego y nos trasladan al terreno generando una gran sensación de inmersión. Y si hablamos de lo visual, ahora toca mencionar el audio. ¡Tenemos nuevos comentaristas en castellano! Manolo Lama y Paco González se despiden después de tantos años y años. Sus veteranas voces se echan de menos, pero ya estaban trilladas. En su lugar tenemos al gran Miguel Ángel Román, inconfundible voz que adorna partidos con un tono tan característico como carismático, y a DJ Mario, youtuber cuya trayectoria siempre ha ido vinculada a esta saga. Al principio se te hace extraño oírlos, pero Román encarrila el partido de forma notable, dentro de las limitaciones del sistema de comentarios, haciendo de narrador principal, mientras que un excesivamente comedido DJ Mario ofrece datos y valoraciones secundarias que se repiten más de la cuenta. Conociendo la personalidad del creador del contenido, nos imaginábamos que escucharíamos más gritos o ese toque tan personal que ya ha generado todo tipo de clips virales por sus reacciones, pero parece que al youtuber le han atado en corto más de la cuenta. Ultimate Team regresa con otro conjunto de añadidos. La joya de la corona y la gallina de los huevos de oro trae cambios interesantes que, en nuestra opinión, son superiores a los de pasadas entregas, aunque tocará esperar para ver si su desempeño es el correcto. Por un lado tenemos la inclusión del fútbol femenino. Ahora podemos jugar con equipos mixtos de chicas y chicos. Nos parece fantástico y no hemos apreciado diferencias salvajes en términos físicos cuando ambos están disputando un partido. La química se mantiene de la misma manera con la opción de juntar a jugadora y jugador del mismo equipo. Por ejemplo, podemos obtener química adicional plantando en nuestra escuadra ideal a Lewandowski y a Alexia Putellas, al ser ambos del Barcelona. ¡Qué rota está esta última, dicho sea de paso! Y a quien critique este añadido jugando con la carta de realismo que no vuelva a jugar con Di Stefano o con cualquier otra leyenda fallecida y que directamente se baje al parque a echar un partido. A estos se le suman opciones de personalización importantes como las evoluciones, un sistema que nos insta a mejorar a nuestros jugadores cumpliendo desafíos. Estos se pueden evolucionar de diferentes maneras y varias veces con el objetivo de subir estadísticas específicas. Además, los play styles también llegan a Ultimate Team para añadir esos atributos de los que hablábamos antes a los jugadores. Así que ahora sentimos que tenemos jugadores más personales diferenciados de los de otras plantillas. Nos gustan estas novedades por esto, pero es cierto que muchos de los añadidos de este modo tardan en apreciarse, ya que en un año pueden cambiar muchas cosas. Aún con esa duda, el inicio es prometedor. Las mejoras de calidad de vida, como el botón Pedir todo para reclamar las recompensas de golpe, también pulen aspectos que cojeaban, aunque lo que nos desespera sigue estando ahí, las microtransacciones. De los sobres no nos libramos, lo que sigue generando brechas importantes entre los equipos que pagan y los que no. Si bien no es una jungla tan salvaje como la de la saga NBA 2K u otros títulos deportivos, esta lacra se mantiene, ya sea llamándose FIFA o EA Sports FC. Te vamos a ser sinceros, nos plantamos ante esta nueva entrega con dudas, pero EA Sports FC 24 nos ha sorprendido más de lo que esperábamos. Los problemas de los juegos deportivos anuales lastrados por el continuismo siguen estando presentes y visibles aquí, micropagos incluidos, pero hay mejoras muy disfrutables. Todas estas nuevas repeticiones, animaciones, que la ropa y manos se muevan o esos menús más minimalistas son ese brillante envoltorio de un bombón de chocolate que nos es sumamente familiar. Tras retirar el papelito, nos queda el dulce que todos conocemos, pero que ahora tiene un centro de caramelo en forma de añadidos jugables interesantes. Si te has comido muchos bombones, puede que este termine de empacharte, pero si no es el caso, seguro que te apetece darle un bocado. EA Sports FC 24 se puede ver como un juego continuista que podría haber dado mucho más en algunos de sus apartados, pero lo que tenemos claro es que es significativamente mejor que su entrega predecesora, algo que no muchos años podemos decir.